Si usted tiene fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, dolor de nariz, dolor de garganta, llame al teléfono 389-22025. Tenemos un equipo de médicos de primera respuesta frente al coronavirus que irán por usted hasta su hogar a tomarle las muestras. No es necesario que asista hasta un centro de salud. Cuídate y cuida tu familia. Quédate en casa.